Creemos que cuando llegan los tiempos hay que estar alerta, ¿no es cierto? En el sentido de que, bueno, despertar a esta oportunidad que tiene, yo diría, todas las ciudades de nuestro territorio en cuanto a reformularse, actualizarse, mirar aquí y ahora, ver esas dificultades por las que hemos atravesado, por la falta de, digamos, de la previsión de las cosas. Y hoy, bueno, tomar nota a través de un instrumento, digamos, que se ha promocionado desde la Secretaría y que tiene que ver con esto de establecer las pautas de las prioridades, ¿no es cierto? Ver y saber, o sea, tener el índice y el indicador de qué es lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer para resolver las cuestiones de la calidad de vida y darle, en definitiva, al ciudadano, al contribuyente, al usuario ese, que es el ciudadano vivo, darle las respuestas a sus demandas, ¿no? Y creo que esto, bueno, es un gran desafío. Hoy la tecnología nos atraviesa de tal manera que nos permite visualizar soluciones a cuestiones que antes eran difíciles de pensar, de resolver. Y bueno, acá, digamos, básicamente cooperando con el municipio, en este vínculo Nación-Municipio, que es muy fructífero a través de estos instrumentos que estamos proponiendo en términos de poder asistir y llegar a los municipios con las obras que son necesarias en este momento. Bueno, nosotros ya venimos trabajando desde hace cuatro o cinco meses. Estamos en la instancia de presentar el diagnóstico, donde identificamos ocho problemáticas estratégicas y, al mismo tiempo, ocho objetivos estratégicos. Y ya estamos dando un paso hacia lo que sería la formulación del plan, donde empiezan a aparecer los primeros proyectos y estamos en una etapa importante en el sentido de que esta herramienta empiece a pasar a manos, tanto del gobierno municipal como de los actores sociales de Chacabuco. O sea, hasta ahora venimos interactuando con la comunidad, con la municipalidad y estamos haciendo ese trabajo desde el punto de vista técnico. Entonces, ahora viene la instancia de que los actores sociales puedan apropiarse de la herramienta para definir el objetivo para el futuro de Chacabuco. Ya hablábamos con el intendente en una reunión que tuvimos. Hay varios problemas importantes en el sentido de que Chacabuco, Chacabuco, en el proceso histórico, ha tenido patrones de crecimiento urbano insustentable que han generado, digamos, un modelo ineficiente, que para nosotros es necesario revertir ese proceso. Como consecuencia de ello, a su vez, se ha generado una cierta desigualdad entre barrios, que podríamos entetizarlo entre el centro, o sea, las cuatro avenidas hacia adentro y lo que es la periferia, con muchos déficits de infraestructura, de todo tipo. Después también, Chacabuco, hacer un partido con mucha extensión territorial. Las localidades, en relación a la cabecera, también hay que pensar el futuro desarrollo. Las localidades vienen perdiendo población en el último censo. Eso es indicador de una falta de productividad o menor productividad y la población joven se está yendo y queda una población envejecida y a eso hay que sumarle algunos problemas de conectividad. Entonces, bueno, son otros de los temas estratégicos. Después, como urbanistas, ponemos mucho el acento en la calidad del espacio público, que es el lugar donde nos encontramos todos. Todos sabemos que también en el proceso histórico el auto se ha apropiado del espacio público y creemos que ese espacio tiene que ser recuperado para el peatón. Después del punto de vista de la movilidad, también creemos que Chacabuco está en un momento estratégico para planificar porque en breve ya tenemos la nueva autovía. Entonces, eso va a tener un impacto seguramente y que tenemos que prever ese impacto con los instrumentos que tenemos. O sea, no esperar que nos sucedan las cosas para después ir atrás con las herramientas de planificación. Después, desde el punto de vista ambiental, hay algunas áreas que tienen mayores riesgos en cuanto a, fundamentalmente, inundación, que sabemos que se han hecho obras. En esto quiero rescatar la gestión del municipio que participa en una red de municipios frente al cambio climático, que es muy importante, que también han hecho un inventario de gases de efecto invernadero, que también es muy destacable. Y finalmente, para terminar y no aburrirlos tanto, pensar también en un nuevo modelo de gestión que llamamos estratégica urbana, donde identifiquemos y llevemos adelante desde una gestión más integral los proyectos estratégicos que permitirán alcanzar el desarrollo sostenible para Chacabuco. Pensar en el futuro de nuestra ciudad y, entre todos los actores sociales, tratar de trabajar para ver qué es lo que queremos y de qué forma lo vamos a llevar a cabo. Como decía Horacio, que a veces se han hecho cosas, y lo hemos visto nosotros en nuestra ciudad, cosas que no son redituales de ningún punto de vista, porque la ciudad fue creciendo en forma anárquica, desordenada, la falta de conectividad con las localidades, el tema de las avenidas, el tema de las bicisendas, el tema de darle más espacio al peatón en detrimento del auto. Son un montón de cosas que van a pensar como ciudad, que es lo que queremos. Nosotros, por el estar en el día a día, muchas veces quienes gobernamos, no podemos pensar en el más allá. Y en realidad Nación y Provincia nos ofrecen estas herramientas para poder llevar a cabo esa planificación, con personal capacitado, como lo son los equipos técnicos que vienen a aportarnos a nosotros esa planificación y ese apoyo que nos dan un marco teórico para que después, como bien decían, el vecino, las instituciones, los funcionarios quienes gobernamos, se apropien de ese proyecto, lo transformen lo máximo posible, tengan esa relación de pertenencia con el proyecto y pase a ser de una sugerencia o un proyecto técnico a un proyecto de todos los chacabuquenses.